Hola, ¿cómo están? Soy Giorgette Cárdenas y los invito a visitar las páginas de Franklin Steiner. Pueden entrar en Facebook, si o no. Y fanpage Franklin Steiner Oficial. Tienen que darle like, chicos, porque tienen que estar pendientes de todas las promociones que tiene Franklin con su mono Titi, entre otras cosas más. Y además está los miércoles y los viernes con nosotros aquí en Panamericana Espectáculos. ¡Sí! 11.45 a 12.45 con Giorgette Cárdenas. Así es, así que los esperamos. Pase un lindo día. ¡Chao!